Hey querido canales, bienvenidos a otro video del canal como pueden ver el titulo del video esta vez vinimos por unas cosas aqui para el 240SX vinimos de hecho hasta rosarito porque ahorita les voy a enseñar el carro como esta y que es lo que ocupamos pero antes de empezar quiero enseñarles todos los otros proyectos que tiene aqui nuestro camarada Fernando que es el que nos esta ayudando pues a conseguir las piezas que nos faltaban, entonces les voy a enseñar un poco de sus proyectos amigos bien amigos ahorita llevamos llegando y camarada aqui tiene un 300ZX la verdad es que de los Z estos son de mis favoritos junto con el 350 la verdad es que me gusta bastante este es el 2x0 que es solamente dos asientos de frente y otros que son 2x2 que es asientos de atrás, la verdad es que esta muy muy bonito, este trae frenos Brembo, igual ahorita vamos a ver si nos lo pueden enseñar un poquito mas pero aqui esta el carrito chequense amigos esta muy bonito, me gusta bastante porque pues es un japonesote deportivote tiene el T-top que es este cristales en la parte de arriba los faros que muchos de ustedes no saben o muchos de ustedes si saben se usaron en el Lamborghini cual fue el Lamborghini Diablo o Murcielago fue el Murcielago entonces entrando hay una C10 que esta yo creo que es de mis Picaf favoritos amigos estaba buscando mucho uno de estos pero pues no lo hemos encontrado aqui esta y por este canijo es el que venimos es un 240cx ese 3 igualito al de nosotros porque es hatchback ahorita venimos a levantar el quemacocos ya lo tenemos entonces es eso vamos a ver otra cosa si nos podemos llevar estoy viendo si hacerle la conversión a las puertas eléctricas porque el de nosotros es manuales entonces es lo que ando viendo estoy pensando si me lo voy a llevar o no me lo voy a llevar pero me interesa muchísimo camacocos otras cosas como los asientos estamos viendo también si llevarlo los de atrás que es lo que necesitamos para ya no estar dando vueltas y demás y poder completar el proyecto amigos camarada aqui nos esta diciendo que queria armar este con turbo tenia un K pero por ciertas razones pues ya lo esta desarmando y ahora el que esta armando pues es este este es otro 240 pero este que es este es scoop ajá este es scoop y miren nomas ya le empezo a pintar la bahia igual le va a meter un K chequense los rinecitos estan bien perros son los del son los del 350Z estos se ven de la version track de hecho son justamente como los que agarramos en el carro chocado pero estos los terminamos vendiendo ya trae coilovers trae varios detallitos los interiores pues tambien se ve bastante enterito ya ven que el de nosotros estaba todo todo destripado pero miren amigos que perro esta el proyectito este la verdad es que va a quedar muy bien por aca la defensa y demas entonces ahorita nos vamos a llevar quemacocos y el cofre es lo que se me olvida decirles miren amigos aca esta el cofre que nos vamos a llevar ese trae el las ventilas estas del D-Max asi es como se llaman entonces se va a ver mucho mejor de hecho queria comprar solamente el el D-Max pero pues si ya tenemos el cofre entero pues queda mejor entonces nos vamos a llevar eso nos vamos a llevar el quemacocos y ahorita vamos a ver que otra cosa nos falta para completar nuestro proyecto amigos entonces pues miren hay varias cositas aqui aqui esta el ca entonces pues varios varios buenos proyectitos amigos bueno amigos ya ahorita ya compramos las cosas aqui esta el quemacocos consola central nos vamos a llevar tambien esta tapa para la cajuela con bocinas ahi vamos a pues arreglar unas cosillas del setup digo del del S13 para que quede chingon pero antes de irnos quiero enseñarles el proyectito aqui de nuestro camarada Fernando ah nomas ya trae swap el S es el 5.3 Vortex bien bien chingon amigos chequense nomas camioneton que tenemos por aqui la verdad es que esta muy muy bonito me gusta mucho que estos sean los Stepside que son las cajas estas con estas entraditas vamos a ver por adentro esta bastante entera esta camioneta amigos la verdad es que me gusto muchisimo pero pues ya despues haremos un proyectito asi 4x4 ahorita pues ya saben andamos mas con lo de los japoneses pero pero miren nomas que chingon esta eh ahorita vamos a empezar a subir todo ya para irnos pero pues vamos a ver despues si ocupamos alguna otra pieza si no pues aqui con el camarada Fernando lo que ocupen el esta en rosarito va a desbaratar ese carro asi que si a alguien le interesa alguna otra parte pues ya saben y bueno amigos pues ya estamos aqui en casa otra vez con el 240cx como vieron la verdad es que esta muy fregon el proyecto de nuestro amigo nos faltan bastantes cosas que hacer con este auto la verdad es que el tiempo es lo que mas me esta desesperando amigos porque no tengo mucho tiempo mi amigo que esta ayudando a armar este carro tampoco tiene tanto tiempo nos vamos a tardar un poquito mas pero aun asi siento que hemos avanzado muchisimo con el carro ya prende ya puede caminar nos faltan algunas cosas como la tuberia de escape proximamente estaremos llevando el auto para arreglarlo de la tuberia de escape y que minimo lo podemos usar un poco mas porque si lo traigo asi con los puros headers pues me va a dañar todo el cableado y no tiene caso pues jugarnosla no amigos entonces miren aqui tenemos ya el motorcito que les comentaba ahi estan los headers pero la tuberia llega hasta ahi entonces no tenemos catalizadores no tenemos tuberia mas que abajo del carro asi que pues tenemos que arreglar eso ya tengo las demas cosas por aca compre el quemacocos ya que el que nosotros tenemos es simplemente una lamina amigos la verdad es que habia batallado muchisimo para encontrar el quemacocos y mi idea era dejarlo pues asi solamente lo bueno es que tenemos el cielo tenemos algunas otras partes del quemacoco de los plásticos entonces pues asi es como se va viendo el auto eso no lo vamos a instalar todavia hasta que empecemos con lo de la carroceria porque pues obviamente vamos a lijar el carro lo vamos a montar el body kit que tenemos por aca el rocket bunny y despues lo vamos a pintar les digo todavia falta bastantito faltan algunas cosas que hacer ya compre tambien otra toma para el tanque de la gasolina que tenemos por aca amigos ya esta conectado ya esta con la bomba original del 350z pero nos falta la toma para echarle pues gasolina no entonces va a quedar ahi y va a conectar para aca asi que pues bueno es una pequeña toma que va aqui vamos a perforar un poco el tanque la gasolina es una toma con un angulo para ponerle alguna otra manguera que vaya de aqui al tanque y quede un poquito mas original entonces pues asi es como vamos teniendo el 240z ya les habia comentado por ahi tengo la conversion a 5 birlos estos son 4 birlos que no me gustan para nada estos rines entonces eso los vamos a cambiar si a alguno les interesa muy probablemente los venda o los rife o los regale amigos aqui tenemos los rotores y por aca tenemos la conversion de 5 birlos que es esta amigos este pues obviamente va al reves pero miren quiero enseñarles que tambien embona no obviamente esto debe ir atras nomas que este rotor esta bien caliente pero vean nomas osea queda perfecto amigos entonces muy pronto estaremos montando ya los 5 birlos haciendole la conversion esta bien caliente y montandole estos rinecitos que tenemos por aca vean nomas que bonitos estan tenemos por aca otros zules que me traje de alla tenemos tambien la consola esta la compre porque esta mas completa la que yo tengo y nos trajimos algo que queria desde hace mucho tiempo amigos es el dmax este es para el cofre entonces pues ya vieron el cofre me lo iba a traer iba a ser nomas quitar y poner pero como me fui en el carro negro no ocupo obviamente me imagine que iba a caber porque una vez meti en ese carro el cofre este del eclipse y ocupo bastante bien pero bueno aqui lo que vamos a hacer va a ser cortar el cofre de hecho lo ocupamos cortar porque pega un poco con el plenum la verdad es que este motor esta bastante para arriba y pega con esto entonces tenemos que mochar gran parte del cofre de por abajo para que pues quepa bien el motor y cierre bien aparte pues para poner el dmax ahorita les voy a enseñar como va esto esta es una pieza de fibra de vidrio la verdad a mi me gusta muchisimo como se ven este tipo de autos entonces lo vamos a poner aqui amigos miren mas o menos asi es como va a quedar el cofrecito obviamente pues ya es bien detallado bien pintado se va a dar bastante bien pero pues todo es un proceso largo amigos este espero les este gustando este video la verdad es que ya tenia bastante tiempo que no le movia el 240 próximamente les digo vamos a empezar a lijar ya todo el auto para prepararlo a la pintada y montar el white body kit la verdad es que se mira bastante mal el auto pero ya no nos falta muchas cosas falta agarrar bien el arnés ver que cables no ocupamos ver que cables si ocupamos y empezar pues a detallar todo el interior el exterior soldar las partes que soldamos y demás ya después a lo mejor también quitamos el motor soldamos gran parte del chasis porque son carros viejos y ya está bastante despegado entonces pues ahí va el carrito amigos ustedes que les parece este proyecto tenemos muchísimas partes que me quiero deshacer de ellas pero todavía no las quiero tirar porque muchas de ellas las podemos llegar a ocupar amigos entonces próximo video yo creo que vamos a instalar los coilovers y probablemente también la conversión a 5 birlos para ya empezar a deshacernos de cosas de por aquí de tirar un poco de basura como este sillón que era del challenger pero lo tuve que cambiar ya no hice video ni nada pero pues esto también se va a la basura la defensa de enfrente la tiré la basura la defensa de atrás también la voy a tirar la basura la verdad es que no la necesito voy a mandar a hacer un bashbar y demás son muchas muchas cosas que tenemos que hacer en este auto y pues si he estado gastando mucho entonces pues ahí vamos poco a poco amigos tampoco no es de la noche a la mañana ya saben que tenemos aquel tenemos este tenemos el challenger y también pues el el zeta no más aparte aquel wey que es el del diario no entonces no más está pisado por todos lados amigos y bueno amigos hasta aquí vamos a dejar este video espero les ha gustado recuerden darle like suscribirse y comentar que otra cosa les gustaría ver en el próximo video entonces amigos nos vemos nos vemos no 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 no